Los murciélagos son animales increíbles y juegan papeles clave en muchos ecosistemas globales. En todos esos ecosistemas, los murciélagos son críticamente importantes para la polinización y la dispersión de semillas. El mundo sería enterrado por insectos si no fuera por el control de ellos que nos brindan los murciélagos. Nunca ha habido un momento en la historia en que los murciélagos hayan necesitado más el apoyo humano por causa de la enfermedad conocida como el síndrome de nariz blanca. Hasta el momento, esta aflicción ha sido una de las más devastadoras para la vida silvestre norteamericana. Ha matado millones de murciélagos en el noreste y se está desplazando hacia el sur y el oeste. Es un tiempo de estrés extremo para los murciélagos. Ahora ya sabemos que hasta las especies más afectadas están sobreviviendo en fragmentos pequeños de las poblaciones originales. Esperemos que estas poblaciones sobrevivientes sean resistentes al síndrome de nariz blanca. El síndrome de nariz blanca llegó al estado de Vermont en el año 2008. Y en ese momento, realmente no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando cuando caminábamos hacia esas cuevas y veíamos a los murciélagos volando afuera de las cuevas y minas aquí en Vermont, a mitad de enero y con temperaturas bajo cero. Esos murciélagos no iban a sobrevivir. Estaban muriendo justo ante nuestros propios ojos y no sabíamos por qué. Hoy vamos a entrar a la cueva principal para la investigación relacionada con la supervivencia de los murciélagos que año por año hibernan aquí. Vamos a pesarlos, a determinar su especie y su sexo. Vamos a buscar el hongo y vamos a marcarlos con una banda específica para este año. La idea es volver año tras año a estos sitios focales de investigación para documentar a los murciélagos marcados que vuelven. Estos resultados nos indicarán los animales sobrevivientes a los cuales tenemos que poner particular atención. Una de las cosas positivas que hemos visto es que cuando entramos a cuevas y minas infectadas, los murciélagos están comportándose normalmente. Estos murciélagos parecen sanos, lo que significa que hay algunos sobrevivientes. Estos animales han estado expuestos al síndrome de nariz blanca por muchos años seguidos y esto es una buena señal porque puede indicar su capacidad de sobrevivir al síndrome. Entonces, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre está aquí con Scott Darling y su equipo porque estamos intentando proponer algunas acciones de manejo que podemos tomar para aminorar la propagación del síndrome y esperamos recuperar las poblaciones de murciélagos. Estamos aquí para implementar lo que llamamos un estudio de sobrevivientes. Estamos mirando a las poblaciones remanentes del pequeño murciélago café encontrados todavía en el nordeste de los Estados Unidos. Esperamos que lo que estamos viendo aquí sea la semilla de una población que al final pueda recuperarse a un estatus viable. Antes de la llegada del síndrome de nariz blanca, especies como el pequeño murciélago café eran extremadamente comunes, tan comunes que ni los contábamos. La triste realidad es que justo ahora estamos enfrentando la potencial extinción de especies por esta enfermedad. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre está revisando la lista federal de especies en peligro de extinción para poner al pequeño murciélago café, al murciélago de orejas largas del norte y al murciélago de patas pequeñas del norte bajo el acta de especies amenazadas. Hay otras especies afectadas, como el murciélago tricolor, que están mostrando signos de poder estar en peligro de extinción. La visita de hoy fue buena. Capturamos aproximadamente 76 murciélagos. Es bueno que veamos murciélagos, murciélagos sanos, con pesos buenos y que no tuvieron mucho crecimiento del hongo. Tenemos algunos ejemplos de sobrevivencia. Lo hemos visto en este sitio y en muchos otros. Pero entender realmente qué significa esto en una escala de la población es lo fundamental. Nada se puede descartar en este momento. Estamos investigando todas las opciones en este momento. Tenemos un plan nacional con socios a través de las agencias de estados, federales y tribales. Ahora estamos empezando una etapa de implementación del plan y a que realmente se sienten las bases para una respuesta coordinada. Porque mientras existan murciélagos y sigan siendo afectados por esta enfermedad, vamos a estar buscando una solución. El enfoque de nuestro trabajo en el Servicio Geológico de los Estados Unidos es entender la fisiología del patógeno que causa el síndrome de nariz blanca, desarrollar herramientas para facilitar el diagnóstico de la enfermedad y evaluar el manejo. Cuando cultivamos el hongo, ponemos una muestra del ala del murciélago en una caja Petri y el medio puede incitar el crecimiento de varios hongos de un solo pedazo de piel. Hay algo en el medio de esta muestra de piel que parece ser una colonia del hongo del síndrome de nariz blanca en crecimiento. Una vez que lo tenemos en esta etapa del proceso, podemos transferirlo a las cajas adicionales para generar más biomasa que podemos usar para estudiar. Los hongos pueden ser patógenos muy desafiantes porque se reproducen produciendo esporas resistentes al medio ambiente y entonces, si tienes un brote del síndrome de nariz blanca en una cueva, no muestra signos de lesiones. ¡Oh, ahí! ¡Hongo en la nariz! Ahora lo tenemos en el estado de Illinois. Es muy posible que el hongo que está matando los murciélagos esté dejando literalmente miles de millones de estas esporas. Y entonces, el hongo puede persistir por largo tiempo en el medio ambiente. Entonces, creo que nosotros, los seres humanos, como humanos, nuestra responsabilidad número uno es modificar nuestras actividades para que no transmitamos inadvertidamente el hongo a todo el mundo. Esto significa que cuando entremos a un sitio con presencia de las esporas, es importante que tomemos precauciones básicas y universales para no transmitirlo, con nuestras ropas e inadvertidamente hacer el problema peor. La cueva del mamut tiene colonias muy grandes de murciélagos y es visitada por más de 400 mil personas anualmente. Ahora que la cueva del mamut es ya uno de los sitios con presencia positiva del síndrome de nariz blanca, nos preocupamos de que nuestros visitantes pudieran transportar las esporas del síndrome de nariz blanca a los otros lugares. Así que hemos estado muy proactivos, limitando la propagación tanto como sea posible. Por ejemplo, nuestros visitantes deben caminar encima de una alfombra de 16 pies de largo y después por encima de una solución que incrementa la limpieza de los zapatos. Este proceso ayuda a remover las esporas porque no queremos que nuestros visitantes sean los que lleven el síndrome de nariz blanca a las cuevas Wind Cave o Jewel en Dakota del Sur o a cualquier otra parte. Creo que las alfombras de bioseguridad que estamos usando son probablemente una de las formas más efectivas para tratar grupos grandes de turistas a pie. Creo que hay un papel para la gente en proteger a los murciélagos. El síndrome de nariz blanca es una parte, pero los murciélagos necesitan muchos amigos. Incluso si la gente no puede hacer algo para curar el síndrome de nariz blanca, los murciélagos que sobrevivan van a necesitar hábitats saludables. Tenemos que hacer un mejor trabajo en la protección de las cuevas porque los murciélagos constituyen una parte muy importante para mantener el ecosistema tal como lo vemos hoy. El Servicio Forestal está interesado en el síndrome de nariz blanca porque los bosques en condiciones sanas necesitan de murciélagos sanos y viceversa. Hay muchas cosas que la gente puede hacer para ayudar a los murciélagos. Una de las primeras cosas que se puede hacer es proveerlos con refugios, como un establo o cualquier estructura que ellos puedan usar para cuidar a sus crías en el verano. También, a los murciélagos les gusta vivir en árboles vivos y muertos, así que es mejor dejar en su terreno la mayor cantidad de árboles como sea posible. Se puede crear un hogar para ellos, como la construcción de una casa de murciélagos. Para estas casas de murciélagos es muy importante el lugar en el que se instalen y cómo se controlará el microclima adentro de las mismas. Una de las cosas más importantes que se han derivado del síndrome de nariz blanca es que nos hemos dado cuenta de que las poblaciones de murciélagos necesitan observarse de igual manera a como lo hemos hecho por muchas décadas con las aves. Y hay oportunidades para incluir al público en apoyar las investigaciones con detectores para murciélagos para que monitoreen el estatus de los murciélagos. Estamos en el parque estatal del lago Yellowstone en Wisconsin y estamos aquí para hacer algo de ciencia ciudadana monitoreando murciélagos. Como muchos otros parques estatales en Wisconsin, este parque provee hábitats muy buenos para las especies de murciélagos en las que estamos particularmente interesados. Un ejemplo es el pequeño murciélago café, una de las especies más afectadas por el síndrome de nariz blanca. Hay muchas casas para murciélagos aquí con 4,000 murciélagos. Cuando los murciélagos salgan en la noche para devorar la abundancia de insectos que hay hoy, estaremos allí con nuestros detectores de murciélagos para documentarlos, identificar las especies, contar los que salen y verlos cuando dejan sus refugios. Cada año tenemos más y más gente que viene a estos acontecimientos con mucho interés en los murciélagos. Ellos escuchan las noticias sobre el síndrome de nariz blanca y quieren apoyar la preservación y protección de los murciélagos que tenemos. El monitoreo acústico consiste en tomar un aparato que nos ayuda a transformar una llamada ultrasonica de un murciélago y la lleva a un nivel que podemos oír. Usamos la información que nos dan estos clics y chirridos de murciélagos para conseguir una idea relativa de sus poblaciones. Los datos que estamos recolectando son importantes, porque en el caso desafortunado que encontremos el síndrome de nariz blanca en Wisconsin, podemos mirar las anotaciones históricas para verificar dónde esas especies existían originalmente y si hubo esfuerzos por traer esas especies de vuelta. Con todo lo malo que el síndrome de nariz blanca ha traído a los murciélagos, una cosa buena que salió de este es la creciente conciencia por parte del público sobre la importancia de los murciélagos. Por ejemplo, el Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin organizó el Festival de Murciélagos de Wisconsin. Múltiples agencias participaron para ayudar al público a entender lo que investigamos y a conocer a los murciélagos que se encuentran en el Estado. Incluso tuvimos una exposición de murciélagos de otros países para acercarlos a la gente y hacerle ver que los murciélagos no son criaturas escalofriantes como se cree. La cooperación del público es la colaboración perfecta para proteger a los murciélagos y prepararnos para el caso desafortunado de que llegue el síndrome de nariz blanca a nuestro Estado. Wisconsin es el último refugio de los pequeños murciélagos café. Aquí en la mina Neda, 28 pies bajo tierra, viven 143 mil murciélagos. En Wisconsin todavía no hemos encontrado el síndrome de nariz blanca, pero es cierto que ya tenemos planes de prevención por todos los sitios conocidos en el Estado. Mandamos postales a todos los dueños de terrenos en un radio de dos millas de los tres sitios más grandes de hibernación, con la esperanza de que la gente que vea murciélagos en pleno invierno nos contacte directamente. Mientras más pronto lo sepamos, seremos más capaces de tomar mejores acciones de manejo. Para ser honesto, tengo que mantenerme optimista de que cada año que entremos no encontraremos la enfermedad, pero con la presencia del síndrome de nariz blanca tan cerca, hay una buena posibilidad de que lo podamos encontrar dentro de los siguientes cinco años. Sabes, cualquier persona que trabaje un tiempo con los murciélagos se da cuenta de lo fascinantes que son y lo adaptables que han sido por los eones que han estado en la Tierra. Son animales muy resistentes y si pudiéramos averiguar qué los mantendría a salvo, ellos responderían. Va a tomar tiempo, pero responderán. Son adaptables y ellos dependen ahora de nosotros y estamos aquí. No estamos en el plan de dejar de ayudarlos y sabemos que es demasiado importante. Sabemos que nosotros somos los que tenemos que luchar. Vamos a seguir perseverando en ello y no vamos a renunciar. No estamos en el plan de dejar de ayudarlos. Gracias. ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Gracias.